Una vez más, la selección femenina de fútbol de España es noticia y no precisamente por sus resultados, sino por algo que ha sucedido en el vestuario en el intervalo del último partido jugado en casa, en España, contra Italia. Partido que España perdió y ese algo que sucedió en el vestuario conllevó una serie de consecuencias que mermaron precisamente el resultado deportivo que verás en este vídeo. ¿Pero qué es lo que ocurrió? ¿Es una cuestión de pura desorganización? ¿Tienen que ver las relaciones y las personalidades de las jugadoras? ¿Y en qué medida? Quédate conmigo porque en el vídeo de hoy especularemos acerca de algo que podría ser la confirmación de personalidades tóxicas en la selección y un vestuario potencialmente tóxico. Venga, vamos allá. Verás, en mi carrera profesional he trabajado con deportistas, he trabajado con políticos, he trabajado con empresarios, sigo trabajando con empresarios, con desempleados. Allá donde la psicología puede aportar algo a la performance, a los resultados de un equipo, de las personas, ya sea en entorno deportivo, cultural, político o laboral, allá estoy yo tratando de aportar mi visión, mis conocimientos y, ¿por qué no?, a veces incluso soluciones a los problemas que me plantean. Y te diré y te confío que el fútbol ha sido el lugar donde me he encontrado con los colectivos más difíciles de tratar. Los futbolistas en general, he trabajado con futbolistas masculinos, suelen ser una tribu muy, muy, muy especial, diferente de todas las demás. Las personalidades, las sensibilidades, los egos, las emociones a flor de piel, los latidos cardíacos, en los momentos de mayor compromiso, hacen que cualquier cosa pueda ser tergiversada, pueda ser manipulada, pueda ser malinterpretada, degenerando en posibles conflictos y dificultades. Pero claro, yo he trabajado con equipos masculinos. No sé hablar, no podría hablar sobre los equipos femeninos. Pero también es cierto, y lo estamos viendo, que la selección femenina de fútbol no deja de ser una fuente de noticias por toda una serie de cuestiones que ocurren alrededor de las personalidades de las jugadoras y hechos que tienen poco que ver con el deporte en sí. Y aquello que sucedió en el partido contra Italia, partido que España perdió 2-3, nos lleva a especular sobre la hipótesis de que tal vez haya algo que ocurre en el vestuario que pese a la salida de Vilda y pese a la salida de Rubiales, sigue estando ahí. Y que tal vez ni Rubiales ni Vilda fueron las causas reales y los culpables de ciertas cosas que siguen ocurriendo ahí en el vestuario de la selección. ¿Pero qué es lo que ocurrió y cuáles fueron los resultados, las consecuencias? Lo vas a ver en este fragmento de la imagen. Vamos allá. ...las fijas en su once y precisamente jugadora que vemos que se incorpora al terreno de juego. Sí, se ha marchado del descanso y va a entrar también Esther González. Y una de las jugadoras que estamos aquí comentando que falta es Aitana Bonmatí. Falta una en el campo. De hecho, la selección está jugando con 10 ahora mismo. Sí, por eso están diciendo a Esther González que apremie, que tiene que saltar al campo. Se está pidiendo ahora mismo Isabel Navas, la delegada que se acerque hacia el centro del campo para saltar al Césped, porque todavía, como bien decís, son 10 las jugadoras de España que están en el terreno de juego. Bueno, pues Roberto, te dejamos ese trabajo de investigación. ¡Ojos a acción de peligro de Italia! ¡Y el tanto que llega en el minuto 45 y prácticamente 40 segundos de la selección! La selección española salió del vestuario con 10 jugadoras, no operó un cambio, y en esos 40 segundos de juego Italia le metió un gol. De hecho, que condicionó radicalmente el resultado final, ya que España perdió ese partido contra Italia. ¿Pero qué es lo que pudo haber derivado en este error? ¿Era una cuestión solamente de desorganización? ¿O hay algo que ha ocurrido en el vestuario durante la pausa? Esto se lo han preguntado también a la entrenadora y a alguna jugadora. Te voy a poner las palabras de Monse Tomé. Una mixta que los cambios, ha hablado en plural, estaban hablados desde el inicio de la charla técnica en el descanso. Entonces, no concuerdan ambas versiones. Que nos expliques un poco qué ha sucedido. Gracias. Hola, buenas noches. Sí, en el descanso hicimos el cambio de Atenea por Lucía. Y luego, cuando íbamos a entrar en la segunda parte, Aitana nos avisa con poco tiempo de que no puede continuar. Entonces, ese es el tiempo que no nos da. No tenemos tiempo para que Ester pueda calentar y pueda entrar en el partido. Por eso, iniciamos la segunda parte con una jugadora menos. Sí, que tras el escenario de las que Martínez de Radio Marca, más allá de esa situación del descanso, ¿no? Ha habido más cambios, ha habido más permutas. ¿Puedes explicar un poco la causa o cuál es el motivo que le ha llevado a cada una de las modificaciones? Sí. En la segunda parte, el primer cambio fue el de Lucía. Intentamos tener más profundidad. Es verdad que en la primera parte tuvimos el balón. El campo estaba bastante resbaladizo y no tuvimos mucha pegada arriba. Tuvimos pocas ocasiones. Se incorporó Ester. Pusimos a Mariona y Jenny de interiores con Tere por dentro también. Y a Salma, manda izquierda. Tres jugadoras de arriba que nos podían generar más profundidad. Lo conseguimos. Fíjate que a Monse Tomé le preguntan primero sobre los cambios y después la segunda pregunta es sobre las causas de los cambios. Y en esa pregunta, su respuesta ha sido divagar sobre aspectos técnicos y más bien sobre las consecuencias y no sobre las causas que han llevado a ese cambio. La verdad que es extraño que Aitana declarara justo antes de entrar al terreno de juego en la segunda parte de que no se sentía en condiciones. Ahí Monse Tomé ha sido muy diplomática en ese sentido. ¿Por qué? Porque normalmente, después de 15 minutos de descanso, normalmente, si una jugadora no se encuentra bien, no lo suele decir al final de la pausa. Lo suele decir al principio. Por ejemplo, la entrenadora mandaría a calentar a alguna jugadora y pediría después, al final de la pausa, a la jugadora si se siente en condiciones o no. Y en la eventualidad de decir a la jugadora que no se siente en condiciones, la entrenadora tendría a una persona que ya ha calentado para poner en el terreno de juego. Pero el hecho de que salten 10 al terreno de juego es demostración de que algo ha sobrevenido, un imprevisto, que ha llevado a tener que actuar en consecuencia e improvisando. Pero claro, si ese imprevisto hubiese sido una cuestión de tipo físico, médico, incluso, yo qué sé, ha tropezado en el escalón subiendo al terreno de juego, se ha hecho daño, Monse Tomé lo hubiese dicho. Pero el hecho de que Monse Tomé no diga nada al respecto, simplemente cubra a Aitana de una manera más o menos aséptica, correcta, da entrever que algo debe de haber sucedido a Aitana a nivel emocional que ha llevado a esa conclusión, que ha llevado a esa consecuencia. Consecuencia nefasta porque salieron en el terreno de juego 10 y le metieron un gol. ¿Es legítimo especular sobre un vestuario tóxico? Tal vez no. Pero desde luego sobre un entorno y sobre unas personalidades bastante complejas a nivel emocional. Tan complejas como que en un determinado momento pueden entrar en cortocircuito y mermar incluso el conjunto del equipo. Por tanto, individualidades cuyas necesidades, atendida, mal atendida o desatendida o no comprendida, llamémoslo como queramos, pueden llegar a sobreponerse e imponerse por encima del bien colectivo, que es el bien del equipo a salir en 11 jugadores. No sabemos lo que puede haber ocurrido a Aitana, pero desde luego no es señal de que sea algo físico, más bien algo mental o emocional. Y no sabemos siquiera si esto es debido a alguna discusión, algún malentendido, alguna pataleta de ella o de otra jugadora que al final ha llevado a esa conclusión de que Aitana no quisiera salir al terreno de juego. No podemos especificar y concretar qué es lo que ocurrió, pero sí que podemos especular el hecho de que hay algo que no está funcionando. Porque, no sé tú, pero si yo voy a mirar la comparación con el fútbol masculino, no recuerdo haber visto, no he visto tantos partidos, pero no recuerdo haber visto, haber presenciado noticias que hablen de que una selección a estos niveles, o incluso un club a estos niveles, salte al terreno de juego 10 jugadores sin tener un reemplazo. O la vez es que tal vez haya ocurrido, haya habido una justificación suficientemente válida como para que eso fuera así. Esto nos lleva a dos conclusiones finales, para ir cerrando el vídeo. Una, tal vez haya un sesgo informativo en mirar precisamente a la selección femenina de una manera casi despectiva, ¿no? Buscando todos los fallos, buscando todas aquellas cuestiones que son propias o que se pretende hacer creer que son propias de un equipo de féminas, de mujeres, y que quieren hacer parecer a un supuesto gallinero. No lo estoy diciendo yo, estoy especulando sobre una hipótesis, ¿no? Quiere decir que haya un sesgo informativo por el cual la gente, los medios de comunicación, tratan de poner la atención y hacer hincapié más en el cotilleo, por ser una selección femenina, que en el aspecto, digamos, deportivo. Esta podría ser la razón esgrimida por una parte de la población, que es esa parte quizás más feminista radical, ¿no? Que considera que hay una discriminación patriarcal, por así decirlo, por la que las mujeres son vistas más y hacen más noticias por el cotilleo más que por los resultados. Sinceramente, no creo que sea así. ¿Por qué digo esto? Porque en la eventualidad, porque entonces deberíamos encontrarnos con casos similares de equipos masculinos en los que no se haya prestado atención a estos aspectos. Pero es que la realidad nos dice que este tipo de cosas en el fútbol masculino no suelen suceder. O sí suceden, suceden por motivos que son ampliamente justificados y con evidencias muy claras. Entonces, la segunda hipótesis puede ser que sí, que hay una diferencia sustancial entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. Que por mucho que se pretenda hablar de selección española sin hacer hincapié en femenina o masculina, hay connotaciones propias de la condición de hombres y de la condición de mujeres que hacen que el ambiente que se respire, las relaciones, el tipo de enfoque, incluso deportivo, sea diferente, pero no diferente necesariamente con una connotación de inferioridad de uno respecto al otro. Simplemente diferente porque los hombres y las mujeres somos biológicamente, mentalmente, físicamente diferentes. Por mucho que quieran hacernos parecer lo contrario, por mucho que quieran adoctrinarnos sobre el hecho de que hay igualdad, la biología, la naturaleza, al final se impone y marca una serie de condiciones que son más propias del fútbol femenino y otras condiciones que son más propias del fútbol masculino. Quizás estemos más acostumbrados a tener familiaridad con las condiciones del fútbol masculino por la trayectoria que tiene. Esto no significa necesariamente que una cosa sea mejor que la otra. Pero desde luego, y esta es mi opinión, negar esa diferencia nos llevaría a negar una realidad que es inequivocable, es irrefutable, y que estos hechos no dejan de ser la confirmación de que las diferencias existen y están, y que hay que tratar el fútbol femenino de otra manera, y que entrenar un equipo de fútbol femenino requiere otro tipo de habilidades, que el ambiente de trabajo y las relaciones dentro de un equipo de fútbol femenino son diferentes respecto al fútbol masculino, que los resultados y las prestaciones deportivas y el nivel de intensidad, y por qué no de competición, son diferentes entre el fútbol femenino y masculino. Al fin y al cabo, las hormonas están ahí. No son lo mismo los estrógenos que la testosterona. Esto debe de marcar y marca necesariamente una diferencia. Pero esta es mi opinión. ¿Qué es lo que opinas tú? Quiero esperarte en la caja de comentarios para que me des tu opinión. Si este video te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otra persona, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos tratando también estos temas desde este canal. Un beso y hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!